Don Gito, Juan, Don Gito, Juan ¡Pero, no, no, no! No hay amigo, no hay pana Si necesites la lana Cumpliéndole la pipa que me servo la campana Ya lleno quiero amigo, todos visteos son en couriana Más aquí no me acude de dañar mi mente sana A 30, como los Torcitos, Luisitos chiquitos quieren bonguito A 30, como los Torcitos, Luisitos chiquitos quieren bonguito A 30, como los Torcitos, Luisitos chiquitos quieren bonguito Tren, 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 tren. Tren, 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 tren. Te escucha, se escucha. Tren, 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 estoy dolce. Seré el lobo que la pone por los pasillos y los callejones, dando vueltas me tope con los rolones. Yo soy el que la pone y ustedes no componen. Querian M.M. A 30 y no rompiendo que te imponen. Re él'm gérez, amigo no hay para, si necesites la lana. Cumpliéndole la pipa que me salvo la campana. Hey, what do I'm los old guys? Amigo, to dice I'm couriana. Ma' aquí no, ma' que ustedes dañaron mi mente sana. rollarte . Tren 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 Luisito, chiquito, quieren bonguito Sombra, lo hiciste de nuevo, RR, el pobley el hueso. Nata party, la pipa, el hueso Ay, yo tan en el KM, tú supiste Pero los brazos míos que están en el penal, el hueso Carlos U, E, T, prendela, R, R, R Hablamos ahora, niños, Braylin, promo